El tema de reactivación económica se puso sobre la mesa de discusión entre tres gobernadores de distintos países. Uno de ellos fue Claudio de Castro, de Río de Janeiro, quien habló sobre las afectaciones por la pandemia. El gobernador de Antioquia, Colombia, Aníbal Gaviria, hizo un recuento de los programas para superar la crisis por COVID-19 en su país. Yo no me canso de invitar a los habitantes de Antioquia, pero también de Colombia y otras partes del mundo a que no bajemos la guardia. Aquí hemos avanzado en forma muy importante en la vacunación, pero queda trecho por recorrer. Y hemos visto como en otros países cuando se baja la guardia o se descuidan, esa pandemia vuelve a aumentar traicioneramente, afectando los dos mayores activos. La participación del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, culminó con el encuentro tras reconocer los retos del contexto histórico e invitó a este evento el próximo año. Que nunca regresamos al semáforo rojo. Aquí en Yucatán, durante marzo y abril, perdón, nunca más volvimos a estar en casa y todos tuvimos la oportunidad de salir a trabajar. Mientras que en otros 30 estados de la República Mexicana regresaron al semáforo rojo y estuvieron en un paro total de actividades, aquí en Yucatán nunca vivimos esa situación. Mientras a nivel nacional se hablaron de tres olas de la pandemia, aquí en Yucatán solamente tuvimos dos olas de la pandemia. De esta manera terminó la etapa presencial de este encuentro en el Centro Internacional de Congresos con la participación de personalidades del mundo de la arquitectura. Humanidades, política y demás especialidades.